hola qué tal sean bienvenidos a otro nuevo vídeo un nuevo récord leonel messi consigue la foto con más leaks en la historia de instagram leo destronó al huevo el 18 de diciembre poco después de convertir argentina en el campeón del mundo luego de su triunfo histórico en la final de catar 2022 leonel messi compartió su alegría con sus más de 400 millones de seguidores de instagram el capitán de la albiceleste publicó una galería de fotos donde destaca un retrato suyo alzando la copa del mundo campeones del mundo escribió el astro rosario tantas veces lo soñé tanto lo deseaba que aún no caigo no me lo puedo creer y continuó muchas gracias a mi familia a todos los que me apoyan y también a todos los que creyeron en nosotros demostramos una vez más que los argentinos cuando luchamos juntos y unidos somos capaces de conseguir lo que no lo que nos propongamos el mérito es de este grupo que está por encima de las individualidades es la fuerza de todos peleando por un mismo sueño que también era de todos los argentinos lo logramos messi concluyó su mensaje diciendo vamos a argentina carajo nos vamos viendo pronto apenas subió esta declaración muchos vaticinaron que ésta se convertirían en spots más likes en instagram aunque la meta no era pues sencilla de alcanzar para conseguir este nuevo logro messi debía superar los números de la legendaria foto del huevo en instagram que consiguió más de 57 millones de likes en 2019 pero lo logró este 20 de diciembre lo ha publicado messi superó los 63 millones de likes y siguió sumando pero como nació ese famoso simple y huevo con tantos likes fue una protesta antes del huevo que de llenir tenía el récord de la publicación con más likes en instagram en 2018 al renunciar al nacimiento de su primera hija stormy western la magnate del maquillaje consiguió 18 millones de likes luego el world record james nació como una especie de protesta contra las celebridades y destronó a la estrella de las kardashian sin embargo ahora messi es el rey de los likes en esta plataforma ya dijiste me gusta a la pulga entonces león el messi destronó al huevo superando pues con 63 millones de likes y sigue sumando aún los likes bueno eso fue todo por hoy y nos vemos hasta la próxima